Bueno Benito, sin duda que ha sido un año particular para el tema de la cultura, los espectáculos y demás, por lo que sabemos en el mundo, mucho trabajo de todas maneras y sobre todo ahora planteando esa alternativa que será, bueno, Festival del Litoral. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ya estamos terminando el año, así que bueno, casi vamos a recordar con cariño porque de cualquier manera hicimos muchas cosas este año. Hemos progresado en muchos aspectos, no nos detuvimos nunca. De la forma en que fuera, el equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo estuvo trabajando, estuvo presente, estuvo vigente, ya sea arreglando los espacios físicos, los edificios, los talleres virtuales y bueno, un montón de otras actividades. Pero bueno, ahora se viene algo que en principio dijimos no lo íbamos a hacer. En ningún momento descartamos la realización en otro contexto que no sea el de público presente mediante. Pero ahora podemos decirlo, sí, lo vamos a hacer sin público. La edición de este festival se va a ver el 20, 21 y 22 de diciembre por las pantallas de Canal 12 y si todo sale bien también podemos ver un compilado en la pantalla de la TV pública nacional, digamos, ¿no? Así que vamos a tener presencia. Estamos entonces planificando tres días de festival que convocan aproximadamente 40 artistas o grupos artísticos, ya sean solistas, dúos, cuartetos, tanto de la música como de la danza. También vamos a agregarle la teatralidad en esta ocasión. Y esa edición se va a hacer en tres jornadas de tres horas cada una. Es lo que estamos planificando. Vamos a comenzar en esta semana una etapa de grabaciones. Después nos tomamos unos días para editar ese producto. Y así editado como producto enlatado, que va a ser prácticamente un audiovisual, digamos, se va a transmitir por las pantallas de Canal 12. En ese caso, Benito, la idea es hacer una utilización integral. Como no va a haber gente, digo, hacer utilización integral, luces y alguna otra puesta en escena más allá de los artistas en el escenario, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Vamos a utilizar el clásico y tradicional Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, la sede de estos 51 festivales. Nos toca a nosotros ese número ahora, digamos. Y vamos a tratar de aprovechar todo lo que es el predio, el escenario, Alcibidas Alarcón, las graderías, la platea donde la gente se sienta, digamos, en la explanada de entrada, en la primera parte, digamos. Así que vamos a hacer un, eso decías vos, aprovechamiento de todo el espacio para recrear distintas escenas en un formato casi de, te cuento una historia, a través de la música, de la danza y del teatro. Un desafío nuevo y está bueno, Benito, digo, como porque la gente espera siempre el festival y en este caso para que no esté ausente, más allá de la circunstancia, ¿no? Es un desafío muy lindo, sí, tal cual. Una por el lenguaje diferente que vamos a utilizar. El público no va a ver el clásico escenario en pantalla fija o con pantallas LED, digamos, poniendo imágenes. No, vamos a montar toda una escenografía en todo el anfiteatro y para ello hemos convocado a los mejores técnicos, a un director de arte, guionista, iluminadores, sonidistas, o sea, hay todo un equipo que está trabajando en lo que va a ser una puesta en escena diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente a los clásicos festivales que se están viendo, incluso los que se están resolviendo a nivel nacional. en otras provincias, ya sea en formato de streaming o lo que sea, digamos. Bueno, pensamos eso y ojalá que, bueno, todo salga bien.